Me persigue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho, hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y tengo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar, doy la espalda media vuelta y me voy Y yo te veo, a través de la ventana cuando te vas, y llorando me dan ganas de decirte, espérate ¿Por qué estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo?